Hola, soy Miriam, estudié licenciatura en Mercadotecnia en el campus del Valle. De hecho, terminé en diciembre, aquí en abril, apenas fue nuestra ceremonia de graduación. Definitivamente el tiempo, o sea, yo cuando entré a estudiar no trabajaba, pero sí tengo hijos y tengo que estar pendiente de una casa, entonces esa realmente era para mí la limitante más grande. Pero el solo hecho de ir un día a la semana y de que sean cuatro horas y en la nochecita, la verdad sí me permitió llevarla a término y realmente sin mayor problema. Para mí era lo máximo, o sea, realmente un día que yo no pudiera ir, a pesar de saber que lo puedo compensar con plataforma, con los maestros, la verdad el solo hecho de ir a mí sí me aportaba. El balance es definitivamente que esté todo disponible en la plataforma, lo tienes al alcance de tus manos en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lado, ¿no? Y el día que vas a clase, pues aprovechar todo lo que el maestro te pueda aportar de las dudas que tienes en la plataforma. Creo que ese es precisamente el balance, o sea, a lo mejor cualquier otro día fuera de clase explorar la plataforma y sacar todas las dudas. Y ya en clase que tienes ahí al facilitador profesor, pues precisamente aclarar todo. Tomar la decisión, tener siempre las ganas de hacer algo es importante y se siente muy padre cuando se pone uno la toga, el birrete, se gradúa y decir sí lo puede hacer a pesar de hijos, esposo, trabajo, viajes, etc. O sea, sí se puede y se siente muy gratificante el haber hecho una carrera así después de lo convencional que es cuando uno está chavo, que tiene todo el tiempo para hacerlo. Entonces es un gran reto. Es simplemente tomar la decisión y una vez que la se tome, realmente no es tan difícil hacerlo. Es simplemente que esté decidido, convencido y de ese primer paso que es ir a inscribirse y yo creo que ya con eso, o sea, no es imposible.